Hola, ¿qué tal? Soy Mari Carmen Gámez, co-directora de Teatro La Paca. Bueno, este pequeño vídeo es para pedir ayuda. Veréis, hay una iniciativa que parte de la obra social de Jaén, Paraíso Interior, Fútbol Sala, que es muy interesante y en la que podemos participar todos. Vamos a ver, van a recaudar fondos para entregarlos luego a los hospitales, a los centros de salud, a los geriátricos, con el fin de que ellos lo materialicen en todo aquello que necesiten para su protección, lo que crean necesario para luchar contra esta epidemia y esta pesadilla que es el COVID-19. Así que aquí tenemos una oportunidad para que entre todos y todas demos dinero, cada uno lo que pueda, todo lo que pueda. Y aquí abajo tenéis todos los datos en los que podéis ingresar para que sea todo muy fácil. Así podríamos ayudar a los que nos cuidan y a los que no han cuidado, a esos sanitarios y sanitarias que están ayudando y que están aportando todo, todo, todo lo que puedan con gran profesionalidad y que para mí son unos héroes. Y también a los mayores, a nuestros mayores, a aquellos que no han cuidado durante toda la vida y a los que hay que proteger ahora. Así que, bueno, muchísimas gracias por ayudar y por ahora yo me quedo en casa, pero seguro, seguro que venceremos.